Ahora aquí está un sumo placer, para nosotros seguro, de venir a nuestro colega Antonieta. ¡Buen día! ¡Buen día! Junto con su James Bond, que es Wachnam. Pero dí con nuestra invitada, no solamente papá y papá están haciendo un tremendo proyecto que nos han iniciado en fin de semana, claro, nos vamos para aquí un rato, no sé, pero me di, ahora nosotros papá con Sally, nuestro productor, me di, Sally, vos estás aquí de tantísimo proyecto que Antonieta está así para la comunidad, junto con que es, entretanto, por el tiempo que no está junto, y me separa quieto una agenda aquí, vos estás aquí con que no contribuyen a la comunidad sin esperar nada a torno, y no estás aquí. Y no estás aquí, no estás aquí, no estás inspiración. Pues, amén, me interesa tanto por ponernos a un tiki en el zonnetje, porque es muy lindo lo que ustedes hacen, especialmente juntos, muy bonito para cualquier pareja también. Sí. Y ya, el impacto, principalmente por la pandemia aquí, ¿no? Sí. Y ya. 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 Y ya, ya ni. Ya. Án gibi tipos ИзPRESSO que para Dios. Ya sea comien. Mija. Y ya, ya. Y ya. Y ya, ya sabe que la cara, ya me de la cara, ya. Ya, ya. Y ya. Y yawn en tu ya Americas. Z., ya, ya là y Sincero, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y ya, ya ya. Ya Es un poco raro. Un concepto. Un concepto. Creo que es una parte para el otro. Porque luego hay otras cosas en te piden. Y luego hay tiempo para el proyecto de Antoneeta. Para más tiempo para tener más tiempo. Es muy divertido. Entonces, tú tienes una parte para otras cosas. ¿Qué te viste? Porque, tú sabes, tú conoces Antoneeta como partner. Y ustedes tienen un buen vida juntos. Pero es también que ustedes también publicamente hacen cosas para Curaçao. Pero todo empezó con Antoneeta. Porque eso hace años. ¿Qué te viste de Antoneeta? ¿Qué te viste de Antoneeta? ¿Qué te viste de Antoneeta? Ya, ya. 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 Verborgen armoede. En je kunt als tv-programma, als privépersoon, kun je dat niet oplossen. Je kunt de problemen niet oplossen, maar je kunt soms net een klein beetje het verschil maken voor die mensen om zijn gang. Een klein beetje vooruit te helpen. En dat is gewoon heel dankbaar werk. Het helpt ook. Hoe lang woont u al hier? 6, 7 jaar nu eigenlijk. Ik ga wel vaak terug naar Nederland. 4, 5 keer per jaar. Dus ik ben heel veel in Nederland ook nog. Van hele zaak, maar wel steeds meer op Curaçao. Dus ik wil hier een beetje Curaçaoenaar. Ja, ja, ja. Een beetje Hopi. Een beetje Hopi Curaçaoenaar. Ja, ik ben nu ook op Les. Een Papiamento. Ja? Oké. Otro viaja, onze Papiamento. Next time, next time. Nu nog niet, want anders wil ik jullie niet aandoen nu. Nee, nee. Maar ik voel dat het komt. No problem. Mooi, heel mooi. Het is voor je zonderkant, dat je het wilt doen. Ja, maar je mist ook veel als je, laten we zeggen, geen Papiamento spreekt, weet je wel, dan heb je allerlei gesprekken en dan mis je veel en dat is gewoon niet leuk. Ja. Dus dan, nu denk ik dat ik 70, 80 procent een beetje versta, alleen het zelfs spreken, dat is nog even een stapje verder. Ja, ja. Maar dat komt wel, dat komt wel. Ja, dat komt wel. Ja, ik heb nog steeds goed vertrouwen in. Perfect. Allora Kees, vanaf vandaag ga ik wat meer mensen praten als ik jou zie. Ja. 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 Nou. Ja. y me dice que me quedó, me asombró de mirar con un partner que está conmigo, que es parte de ayuda, una chance. Me dice, Nicole, me quedó conmigo, pero ya está de enteramente otro pensamiento, pero en el caso de que está en el momento que la hayasado con la televisión, en el momento de mi programa, ella es un poco más, pero en el día de hoy, ella comienza a sostener, cooperar con el caso, ahora nos va a ir grabar. Pero también es de dar una chance. Sí, de dar una chance. Es decir, no es la televidenta, no es comprender bien. Entonces, es normal que dar una chance, suponer, si está, para ayudar a la persona. Correcto. De necesidad. Correcto. Después de tiempo, y como está, conocer otro, que se nos ayuda. Correcto. Entonces, en el año 2018, en el año 58 años, que me dice, ya, por mí, como me conocí, me he conocido, ya me he dado una chance acá. Sí. Pero grita como hay un partner que está conmigo, que está conmigo, que me dice, ahora que no está me soltando parar, pero es que está conmigo, que está conmigo, en el año 2018. Antonieta, ¿puedes más o menos documentar cuánto, por lo tanto, que dice caso, pero cuánto proyecto va a servir, por lo menos, ayudando a la comunidad? Sí, 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 sí. Porque antes, mi programa estaba, 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 de la luna para el viernes, antes de todo el día tenía un caso. Ahora aquí hay varias entrevistas, antes de un día un caso, pero antes de la luna para el viernes, todo el día tenía un caso. Porque para comprender ahorita, es difícil para recordar, desde que el socio está en cuanto a él y está seguro. Y para ganar ese feedback de una forma u otra, de un universo, de un corazón bonito. Sí, seguro. Sí, seguro. Ahora voy a ayudar sin esperar nada. Voy a ayudar simplemente con... Ahora voy a decir, señor, un favor. Si no está bien, voy a ayudar. Voy a decir, señor, un favor de ayuda. Te camina con por. Antes de ir a ganar, voy a ganar un sponsor para cooperar. Antes de ir a ganar, voy a ganar un plazo para cooperar. Ahora voy a ganar. Tempocambia. 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 Es difícil de sponsors ook vinden. Moeilijker. Ja. Op een gegeven moment begin je met een project en dan ga je proberen geld in te zamelen. Ja, dan stopt dat met 200 gulden of zo. En nu wat? Ja. Ja, nu wat. Ja, dan wordt het meestal van dan, ja, sponsoren we zelf maar weer het laatste stukje. En dat hebben jullie veel gedaan, hè, de laatste tijd. Niet alleen met dit nieuwe project, maar ook met andere projecten. Waar op een gegeven moment, ja, rij wordt langer, mensen verwachten toch dat er iets komt. Ja. Dus, en dan doen jullie zelf het financiële werk. Ja. 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 Ja, ze liepen ze alle handelingen voor. Ja, op een goede manier. Ja, het lijkt een soort autistische afwijking die ze heeft. Ja. Ja, die wilde naar Nederland toe. Maar ja. We hebben steeds weer geld ingezameld. Maar ja. Ja. Voordat je naar Nederland kan en daar nog een paar weken kan, of een paar maanden kan, laat je zeggen overbruggen, voordat je een soort uitkering krijgt, dat duurt heel lang natuurlijk. En dan heb je heel veel geld nodig. Es muy bonito, ¿no? eso es muy bonito, pero es muy bonito, así que estamos viendo la pandemia en la pandemia, pandemia 2021 también mira buraco manera que me sabéis sobre armadura y pobreza que viene delante enormemente y hecho cuenta de COVID, no está de tren, no hay alaspa, así es el trabajo, es una tremenda idea de que es curso y ama, es curso de bosonio, sí, es curso de bosonio, sí, es curso de bosonio, sí, es curso de bosonio, entonces no están llamando para ayudar, entonces bueno, no estoy tan bien, no estoy tan bien, bueno no hay nada que hacer si lo haces, si hay una historia, no hay oportunidad no hay otra historia, no hay otra historia, si no tengo trabajo, entonces no estoy tan trácaro, si no tengo trabajo o que no tengo trabajo, pero si no estoy tan bien como Werster, eso no está llegando, entonces no estoy tan bien, entonces yo no tengo idea de comenzar con Bueno, durante los cursos de búsqueda pensé que se nos habla de un de 100 a 50 a 200. Enamente yo me he preguntado por una idea como me decía antes, ¿cómo te crees que hay que irá para ir a la carta? ¿7, 30, 100 a la carta? ¿Más? ¿Para la carta de la carta de la carta, ¿qué es? ¡Sí, al diálogo! La semana siguiente, la semana antes, hay una respuesta que se hacían de casa en el que se quedaba en la casa. Yo había una casa en la casa en el que se quedaba en el huiddo, Y yo también he hecho un diseño, con un diseño. Muy bien, tenemos 10 minutos. Hemos hecho un diseño. Una especialista de salida, estaban junto a todos los días. En yo estaba haciendo un clússis en el día de mañana... y en a día de noche, y habían algunas 6 personas que habían llegado a pensar y escribieron aquí? Y yo dije que había escribieron en que estaba 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 en la jornada. Muy vroeg, ¿eh? ¿Y en en sobre la noche? ¿Y qué es la experiencia? Antonieta, que fue muy tarde, pero no me iba a nada. Pero no me iba a nada. Me iba a la auto muy cerca, porque las las dos un paradas por una hora o una hora o una hora. Cuando la inscripción empezó, era un caos. Y entonces las inscripciones de inscripción al op. Entonces, me iba a ir a casa para ir a nuevo, me iba a un blanco copia y papi con la inscripción. A la gente, mucho más eno eno eno. Para la gente hay que aprender a trabajar en trabajar. El problema es un poco. Pero es muy difícil de la gente empezar frente a la gente... Obviamente, la gente presenta en la gente en la gente guarda que estén en la gente... ¿Untas preguntas? Muy bien que están en las personas. Hacen en matan, tienen una obra, otra superarmona. hacer un trabajo o un trabajo, o un trabajo que quieren para llegar. Pero creo que 30% de gente… De hecho de vernos que tienen los datos, tienen menos al trabajo. ¡Wow! Y eso son jonge gente. Y eso es muy bonito de este proyecto. No es que solo se hacen algo como... de ejemplo la gente ayuda para hablar con dinero o para comer. con el nombre de los padres, que se hagan de los padres, no se hagan de los amigos. Así que, no me dico, no me dico. Si no, mi amor. 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 y por el diploma de Kiko Kuta, nadie puede tomar eso de ti. Entonces esa etapa de la edad, la etapa del futuro, el aeroporto de la pensión, lo que hace algo. Hasta tantos años pasaba un curso de que es con Antonieta, tiene que aprovecharlo. Exactamente. Muy bonito. ¿Cómo van a la edad? Como van a la edad, casi 1000 inscribos. Pero todo es computador, nariz, art, art, manicure, pedicure. Heel bonito. Coce, coce, un vestido. Pero repartir. Sí, repartir. Durante diciembre, nos preparamos Turcos para la edad. Ella nos dice así, pone turmesa, costumbre a distancia, pero no llega. Cada gente por escribir el nombre con distancia. Pero en el momento que ella viene milenio, ya nos... Por así nada. Nosotros nos quedamos contentos. Hasta con Polisabin, para ayudar a estructurar. Después nosotros comenzamos a estar en drive-thru. Y nada más comenzamos a pensar con Anno Obamas. Que me dice, pasa turma, pasa ronda, sin tener que entregar. Muy bueno. Criativo. ¿Sabes si está? Hasta aquí, ya está. Há donde... Si, pues ahí está listo. Y en el momento que ella va a ir a la necesidad. Pero no está por ahora, hay cantidad de... Muy bueno, muy bueno. Y ¿Cómo lo hago? De la policía. ¿Cómo lo hago con esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago con esto? ¿Cómo lo hago con esto? Y ahora en ahí está en el momento en el mes que está llegando a mi experiencia a inventar el drive-thru. Cuando nos dice que no está bien, no pasen de un rato y no se cortan. ¡Viva, Viva! Un mal te ayudó a otro. Cuenta cinco... Y duizendos personas. Y ahora explica. ¿Cómo? Mediando duizendos. ¿En un jare de tiempo? En un jare de tiempo. Es un jare de tiempo. Un jare de tiempo. Sí, pero sí. No, 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 no. En wanneer willen jullie beginnen? In februari. In februari, oké. In maand januari nemen we dan alle voorbereidingen. Dan moeten straks al met alle docenten, alle vrijwilligers gesproken worden van ja, weet je wel dat je misschien 90 cursisten hebt voor jouw cursus. Hoeveel zijn ze, de vrijwilligers, de voluntarieren en hoeveel mensen zijn? Nou, een stuk of 16, denk ik. Ja, 16. Dan met de greet, dat doen we dan oren en gratis. Ja, correcto. Ja, misschien zijn er nog, laten we zeggen, andere mensen die mee willen doen, die zeggen nou ja, ik wil ook wel lesgeven. Ja, dat maakt het allemaal weer makkelijk. Kan ook. Kan nog, bedoel ik. Tuurlijk. Oké. Wat we zeggen, is dat we een kosemento hebben, we hebben 80, 87. 87, ja. We hebben een kosemento zo. Wow. We hebben een kosemento, dus we hebben een kosemento. Ja. Dus we hebben een kosemento. Een kosemento. En een paar kosemento. ¿Me ayuda? Pues hasta aquí estábamos en el terreno de BICU Pensión. Ok. ¿Me ayuda? En el terreno de BICU Pensión, ¿sí? ¿Toma contacto? 523-5507. Pero una cosa importante, ¿cursistas, sí? No más. No, no hay más lugar. No más. ¡Clos! ¡Clos! Sí. Sí, yo no estoy llamando a mi te cogera a Puntra. Sí, sí, yo no estoy llamando a Puntra, ¿no? Para mí me mirá que un poco que está por un poco, ¿no? Son dos meses preparados para ser. Es muy responsable también. Sí, y a su experiencia, ¿no? Y a su experiencia es muy bonito también, ¿no? Sí. Que todos tienen una experiencia muy bien con un curso. Sí. Así que no hay un curso, ¿no? Es como un trabajo, ¿no? Sí. ¿Y a algo mal organizado? Sí, correcto, ¿no? No, correcto. Es muy importante que la gente se puede desarrollar. Bueno, a gente que está en la casa de trabajo, En que si estuviera fuera de casa, eso es también mirada. Entonces, mira, si no se puede desarrollar, no se puede aprender. Es decir que no se puede decir que se empiezan de la faceta. Pero, para aprender, es siempre mejor. De economía, la economía. La economía está en la economía. De Curaçao, claro. Y todo el mundo tiene que irnos. Y, mira. Momentele son gigantísimo el trabajo. Yo creo que antes de COVID, Era algo de 21% de trabajo, y ahora todavía hay 25% de trabajo en 45% de trabajo. Es un gran número. Sí, sí, sí. Si yo creo que es el único que está haciendo trabajo para bajar en acabar con la comunidad de Corzón, es fantástico, seguro, no lo conocéis ni siquiera. Pero hay un poco más de queso en aportes con esto. La naturaleza es un trabajo magnífico. Quiero saber cómo se hace el día de hoy. Un gran número. Si, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Una vez que se cambia. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo sé. 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 Era una vez que la gente al día de trabajo y sin comer. En en toen, en el policía de Montagna, las personas comités tienen un tipo de buurt y se salieron. Seis que no tienen educación. Y en la policía, al que se llamaron el sociedad social de policía, que no tienen trabajo y no tienen mailboxes. Y lo sucedió, al final del social de los decente de Doniero. bellen. Wow. De echte wereld op z'n kop eigenlijk. Helemaal. Ja, ja. Dus ze zegt, wat moeten wij? Ja, ik zeg, als mensen geen eten en mijn kindertjes hebben, ja, dan moet je toch wat doen. Dus wij daar naartoe, we mochten niet rijden natuurlijk, dus we kregen ontheffing van de politie. Dus wij naar het politiebureau toe en met meneer Anichetta zijn we op pad geweest. Ja, toen hebben we gewoon geld gegeven. Ga maar boodschappen doen. Wauw. En toen de volgende dag zegt hij, ja, durf het bijna niet te vragen, maar ik heb nog een paar gezinnetjes. Wauw. Toen zijn we een paar weken, zijn we gewoon met de politie op pad geweest. Ja, het was een paar weken, hè? Voedselpakketten, eindelen. In het begin had ik gewoon, ging ik langs de pinautomaat geld pinnen en we gingen gewoon geld geven om boodschappen te doen. Wauw, wauw, wauw. En later hebben we toen voedselpakketten via Esperamos hebben we, laten we zeggen, bonnen. Mensen die voedselhulp nodig hadden, die mochten hun telefoonnummer achterlaten en bij Esperamos konden ze dan een bon ophalen en konden ze gelijk boodschappen doen. Wauw, wauw. Heel mooi. Hoppibonita, voosankorazonte, ultrabonita, dus echt een pluimpje sowieso, pero jullie zijn ook een inspiratie voor anderen. Vooral zei, ze hebben ook een spere hoppibiatam, en ook kunnen tienden aan de communidaat voor. Vooral kunnen een waakpersoon in de manier, Casey, Antonieto en Antabisa, voordat aan mijn opornen en isker aan mijzelf. Maar ik moet uden een familie, of moet uden een Me voy a llenar un paquete de comida de manera senora, de manera que a visibora y me está pensionado, me que ayuda. Lo comprende, es que todo el mundo no hay manera de ayudar a otro. No es una cinta, guarda, tiene ayuda, se llega, una comunidad se carga a otro. Se llega, pues, gracias por lo que vosotros estás así, vosotros es una inspiración para mí, seguro. Pues, hobby bonita, cursista, un éxito por el Cursistence Rocks y ahora queda baila, no queda falta, no, pero tiene reglas, ¿eh? Sí, 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 es pronto. Antonieta está así, ¿eh? Sí, no, manera, pero queda así, ¿verdad, por ejemplo, en el día de hoy, o de otra vez, o de otra vez en la chance. Sí, 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 sí. Sí, 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 pero hay otra gente que no hay oportunidad a bajar la chance a hacer buen uso de DJ. Antonieta, en case, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias.